Hola, vamos a presentaros un breve tutorial a todos para que nuestras investigaciones en el área determinada como País Vasco o Zona Vasca, que sería entre España y Francia, sean fructíferas, sobre todo para aquellos que tengan antepasados en estas zonas. Y vamos a intentar compaginar diferentes herramientas de forma muy breve, porque es un breve tutorial, y poder coexionar tanto lo que nos ofrece FamilySearch, como lo que tenemos a través de algunas páginas web oficiales, tanto de entidades administrativas del País Vasco, como también de algunas asociaciones. Y lo vamos a hacer tan breve que vamos a comenzar ya. Entonces, en nuestro navegador, por defecto, si es posible, nos situamos en la parte superior de nuestro navegador e intentamos escribir en él, en la parte superior, docuplic.euskadi.eus. Esta es la página del Gobierno Vasco que permite realizar cierto tipo de búsquedas en diferentes tipos de documentación, tanto generada por la Iglesia, como generada por diferentes estamentos gubernativos. En el caso que nos ocupa y el que voy a tratar de explicar, es el de buscar en registros sacramentales, que se entiende por tales, los bautismos, los matrimonios y las defunciones acaecidas en localidades de este área geográfica, que diríamos que son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En las pestañas que están en la parte superior de la página web, nos encontraremos con diferentes opciones, pero la que nos interesa, como he indicado anteriormente, sería registros sacramentales. Y vamos a ir muy rápido. Al abrir el menú de esta opción, nos ofrece tres opciones. Una buscador, otra buscador avanzado y, por último, qué es. Es decir, una breve sinnosis de lo que, en este caso, ofrece el menú. Vamos rápidamente a buscador de registros sacramentales y, como es muy sencillito, ahora voy a minimizar un poco. En el primer apellido, y por ejemplo, vamos a intentar buscar ahora mismo a un escritor, insigne español, de origen vasco, que era Don Miguel de Unamuno. En primer apellido, ¿qué podemos poner? Pues ponemos su apellido, Unamuno, y podemos poner incluso el nombre. Y el segundo apellido, si lo supiéramos o no, podremos introducir su segundo apellido, en este caso, si lo sabemos, y era Jugo. Muy importante, si vemos debajo del nombre, aparecen tres tipos de documentos, que son bautismos, matrimonios y defunciones. Nos permite indicar nombre, apellido primero, apellido segundo. No tenemos por qué poner todos los parámetros que nos indica cada campo, pero en este defecto, si lo hemos puesto, ¿por qué lo sabemos? Pero, el menú de este buscador nos permite jugar con pequeños comodines. ¿Qué es comodines? Serían, por ejemplo, si el apellido Jugo puede estar escrito con otro tipo de letra, por la grafía de la época, simplemente usamos el tanto por ciento, el comodín tanto por ciento sustituye a tantos caracteres de una palabra que nos permita buscarla. Es decir, Jugo puede estar mal escrito, puede poner por casualidad Juga, o puede poner otra cosa, que la persona que ha indexado ha cometido, bueno, ha escrito tal cual aparecía en el registro. Démonos cuenta que esto lo que contiene son toda la indexación o indicación que realizaron el gobierno vasco y los archivos de cesanos del País Vasco, con personal que realizó este trabajo y este proyecto. Bueno, vamos directamente, ponemos Miguel, apellido Unamuno, Jugo lo hemos puesto así, también podemos el apellido alternarlo y directamente damos a buscar. Y nos aparecen dos resultados. En este caso nos aparece el primer resultado, que es Miguel de Unamuno Jugo, cuyo padre, feliz Unamuno la raza, madre Salomé Jugo Unamuno, nació en el municipio de Bilbao, en el barrio del Casco Viejo y en la parroquia de los Santos Juanes está su acta de bautismo. Nos da la fecha. Está la fecha puesta de tal manera que, en primer lugar, aparece el año, el segundo es el mes y el tercero es el día. Si nos damos cuenta, después aparece un registro en el que también aparece Miguel de Unamuno Jugo, pero en este caso es su hijo. ¿De acuerdo? Es Fernando Esteban, Saturnino Unamuno Lizarraja. Bien, ya tengo datos importantes que yo podría obtener para continuar con la investigación de esta persona. Pero posiblemente, como bien sabemos, los que realizamos historia familiar o estamos investigando nuestra propia genealogía, normalmente en el acta aparecen a veces más datos, posiblemente los abuelos, tanto paternos como maternos. Y aunque aquí no lo indica, porque es una indexación y es una cota muy pequeña, sí nos permite el acta ver de dónde eran originarios, cosa que aquí no nos lo indica. Bien, pero si vemos en la parte derecha, nos encontraremos con la I de información que nos remite a su ficha. Vamos a abrirla en esta ventana emergente y nos indica que está en el libro 14 de registros originales de bautizados de la parroquia de los Santos Juanes de Bilbao. El periodo cronológico del libro y en el folio en el que se encuentra, que en este caso sería el 91 vuelto. La V indica vuelto, es decir, el reverso de la página numerada con 91. Entonces, lo que vamos a hacer automáticamente es, abrimos Family Search, ahora mismo indicamos que es Bilbao la localidad que yo quiero ver, seleccionamos Spain, Vizcaya, Bilbao, buscamos, nos da un montón de resultados y nos dirigimos a donde indica Church Records. Abrimos el enlace y seleccionamos, recordamos, volvemos atrás, la parroquia era los Santos Juanes de Bilbao, ¿correcto? Ahora lo que hacemos es, vamos a la parroquia de los Santos Juanes, vemos todos los diferentes periodos cronológicos de diferentes tipos de registros sacramentales y muy importante, que no lo he indicado al principio, empezaremos siempre nuestra sesión de usuarios como usuarios de Family Search. En este caso, recordemos, el libro es aquel de bautismos que va de 1861 a 1868, nos vamos a la página, a este libro, que está justo aquí, abrimos el enlace, pero muy importante, tenemos que apreciar en qué ítem o en qué apartado del microfilm se encuentra este libro. En este caso es el ítem 2, abrimos la cámara, por esto abrimos la colección digital, este sería el ítem 1, que realmente es una continuación posiblemente del microfilm anterior y concluiría el libro del microfilm anterior, pero nos indicaba que era el ítem 2, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora iríamos, en este caso, para comprobar el periodo cronológico, abriríamos la página o la contraportada de ese libro, correcto, nos indica periodo 1861-1868 y recordábamos que en este caso la página en la que se encuentra Miguel de Unamuno, el famoso escritor, sería la 91 vuelto. Bien, pues más o menos calculando aquí un poquito, abrimos una página, más que nada para ver en qué página me encuentro, es la 29, con lo cual tengo que avanzar más, avanzaría aproximadamente, aleatoriamente, abriría una página, ya estamos en la página 87, esto sería el recto, es decir, el anverso de la página, o sea, que sería la 91 vuelto, entonces esta es la 87, 88, 89, 90, 91, ¿correcto? Comprobamos, vale, 91 vuelto, pero esta es la 91 recto y estaría en el reverso, avanzamos una imagen y en este caso, justo la primera superior del reverso de página, en la 91 vuelto, tenemos, voy a maximizar, tenemos la partida de don Miguel de Unamuno, jugo, el famoso escritor, rector de la Universidad de Salamanca, donde indica claramente en la vía de Bilbao, señoría Vizcaya, 10 de 6 de Victoria, exactamente todo, dice la hora en que nació, a las 7 y cuarto de la mañana de hoy, quiénes son sus padres, que ya indicaba anteriormente, pero aquí nos dicen realmente, por ejemplo, un dato interesante que no aparecía en la indización, que es Feliz de Unamuno, natural, en este caso la localidad Vergara, comerciante, y Salomé Jugo, natural y vecina de esta, luego los abuelos paternos, que anteriormente no los mencionaba, don Melchor Unamuno y Josefa Larraza, naturales de Vergara, y maternos, pues Antonio de Jugo y Benita de Unamuno, naturales, él de Severio y ella de Vergara, y le puse Miguel de nombre, indica también quiénes son los padrinos y cómo no, de dónde son naturales, etc. Esta sería una forma sencilla de buscar alternando tanto las opciones que nos ofrece DocuClick como a su vez las opciones que nos ofrece FamilySearch. No todas las colecciones de FamilySearch están digitalizadas y no todas están en línea, quiero decir, digitalizadas están, pero la imagen digital o la carpeta digital no está habilitada para verlo desde nuestro hogar. No obstante, no cuesta nada comprobar ese dato con luego la colección. A continuación, podemos comprobar que no solo podemos buscar en Vizcaya, es Guipuzcoa, Álava, y luego también, muy importante, podemos buscar en otras zonas de influencia y de importancia vasca, pero que se encuentran en otras actualmente por jurisdicción administrativa en España, indicaríamos Navarra. Bien, para buscar en Navarra yo suelo utilizar dos opciones que las voy a intentar explicar. En principio, si sabemos que un antepasado nuestro es de Navarra, y voy a poner un breve ejemplo, imaginemos que es originario de la ciudad de Pamplona. Hay muchas Pamplonas, el topónimo se repite en otros países, pero en este caso nos interesa Navarra. Actualizamos y nos indica en los registros que vamos a buscar que hay cinco iglesias parroquiales. Cuando antes he indicado que no todas están indexadas, es cierto, no todas y no todas a su vez tienen imágenes digitales, algunas sí, como podemos comprobar ahora mismo, veríamos que el periodo cronológico entre 1536 y 1520 de esta parroquia concreta, que es la parroquia de San Juan Bautista, ese primer libro parroquial o ese primer periodo cronológico no está con imagen digital, pero sí está por lo que indica la lupa indizado. Pero en este caso hay otras colecciones de otros periodos cronológicos que tenemos la indización realizada por FamilySearch y a su vez la imagen digital. Entonces podríamos en este caso alternar la indización, abriríamos pestaña, en este caso pondríamos el apellido Zavalla y en este caso nos encontraríamos con Pedro Antonio Zavalla de Zunzarren que nos indica el periodo cronológico 13 de junio de 1735, abrimos en pantalla registro con el ventana emergente y nos indica que es la parroquia de San Juan Bautista, pero claro, no sabemos la fecha, no, perdón, no sabemos la página. Bien, tendríamos en este caso que abrir el periodo cronológico que lo teníamos justo aquí, en el 735 y en este caso minimizando las imágenes comprobar el libro parroquial que contenga la fecha que deseamos y eso sí, ahora no tendríamos lo que es el número de página, pero tendríamos que ir directamente hasta el libro parroquial que contenga el registro que deseamos, es decir, podemos coordinar tanto la indización de FamilySearch de Navarra con los registros o imágenes digitales y obtener la imagen digital. En el caso del País Vasco, de la actual comunidad autónoma del País Vasco es muy sencilla, sería esta y lo alternaríamos con FamilySearch como antes he explicado. Bien, hay otra zona geográfica y ya voy a ser muy breve, en este caso si me deja voy a intentar eso, muy bien, voy a envir dos páginas, una es la de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar del País Vasco y la DUR Marítimo que es la zona que se denomina de Iparralde o Pirineos Atlánticos y ellos tienen también un trabajo muy bueno que permite buscar en registros. Estos son indexaciones o indicaciones realizadas por voluntarios de la asociación, entonces podemos buscar por ejemplo por apellido tanto matrimonios, bautismos o disfunciones. También por registros notariales por nombre del caserío o de la casa en la que nacieron y otro tipo de búsqueda. En este caso sería por apellido. Aquí podemos seleccionar la comuna o la localidad, ¿de acuerdo? Podemos elegir Biarritz muy bien y en este caso podemos poner un apellido y simplemente podemos buscar. Ahora dice que no tenemos resultados. Voy a traducir a español muy importante para que nos ayude y entonces ahora sí selecciono apellido selecciono como he dicho antes Biarritz selecciono un periodo cronológico aquí es lo de menos el periodo cronológico puede ser el que deseamos me dice que tengo que ahora en vez de ponerlo en modo de interrogación aconsejo que lo hagamos en modo cronológico porque nos va a arrojar todos los resultados que hay en este periodo y es lo que vemos a continuación. Vuelvo a hacerlo otra vez para que quede claro es decir cuando buscamos en este caso por apellido por modo cronológico buscamos por ejemplo lo hice antes bien en este caso nos indica nos da una serie de 178 páginas con un montón de resultados por páginas podríamos limitar el tipo de apellido que deseamos buscar en este caso son matrimonios podemos ver los detalles de este registro por ejemplo voy a intentar maximizar exacto y por ejemplo si queremos ver el matrimonio o la identificación de Dafoe Etienne con Sabadeh no sé cómo se pronuncia en francés pero bueno vamos al detalle vamos al detalle y nos indica que se celebró el matrimonio el 5 del 2 de 1728 nos da más información acerca de ello pero en este caso podemos después ir a los archivos departamentales del Pirineos Atlánticos y con el botón derecho perdón con botón derecho decimos traducir a español porque no nos da la opción y donde pone archivo buscamos estado civil que es el tipo de registros que queremos ver búsqueda de estado civil a continuación nos aparecerá si damos en esta parte derecha una relación en orden alfabético de las localidades que queremos buscar aquella que sea en este caso que empiece por la A por la B en este caso habíamos mirado Villarriz Podemos bajar aquí hasta que busquemos Villarriz justo aquí seleccionamos y he cometido un pequeño error que me van a perdonar podemos poner el nombre directamente el nombre geográfico seleccionamos el periodo de años tenemos 75 resultados de registros parroquiales y del estado civil vemos los 75 resultados esto sería en bautismos y matrimonios y en este caso podemos seleccionar la colección que sería de nuestro interés de matrimonios y tendríamos los registros en línea la diferencia es que estos son Francia tienen la posibilidad de que todos podemos trabajar porque todos los archivos departamentales están digitalizados entonces podemos buscar también existen indizaciones en FamilySearch de muchas zonas de la zona vascófona de los Pirineos Atlánticos con lo cual nuestro trabajo puede ser y se puede desarrollar muchísimo mejor pero esto sería alternarlo obviamente debemos de estar familiarizados con la lengua francesa que no es mi caso y podríamos en este caso poder buscar el registro que sea de nuestro interés y navegar a través de las imágenes sin ningún tipo de problema de forma breve tenemos varios recursos para buscar e investigar alternando tanto FamilySearch como las indizaciones realizadas o bien por asociaciones en el País Vasco o en este caso por los propios archivos de estresanos y luego ver las imágenes digitales en las propias instituciones a través de internet y desde nuestro hogar o en su defecto a través de FamilySearch o en un centro de historia familiar porque sí que es cierto que hay colecciones que algunos investigadores que no tengan membresía o cuenta de usuario LDS simplemente una cuenta de usuario FamilySearch van a tener que realizar la investigación en un centro de historia familiar obviamente como todos sabemos a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial es imposible realizarlo por ahora pero esperamos que pronto y tengamos la solución para poder comenzar de nuevo con nuestras investigaciones de forma presencial por ahora no es posible esto y esperemos que más pronto que tarde podamos tener esa solución y esto nos permita poder navegar y trabajar e investigar a través de internet incluso desde nuestro hogar que es el hecho y esta es mi breve presentación hay muchísimos más recursos de investigación en el País Vasco se podría hacer mucho más en detalle pero creo que es una breve hipnosis de cómo podemos alternar los recursos que internet nos ofrece y que FamilySearch instituciones nos ofrecen para realizar investigación de historia familiar en el País Vasco y esto es todo espero que les haya gustado eso